Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, las lluvias que se esperan para el viernes 15 de junio del presente año como efectos del huracán VAD, no afectarán a la comunidad estudiantil en escuelas de educación básica, pues según el calendario ordinario no hay clases por el octavo consejo técnico escolar. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, SC, José Víctor Guerrero González, explicó que hasta el momento no han recibido por parte de las autoridades una recomendación específica para suspensión de clases otros días. El propio huracán es que pudiera registrar unas lluvias el viernes próximo en el sur de la entidad, pero hay que recordar que el viernes no hay clases. Al celebrarse el octavo consejo técnico escolar, que es el último del ciclo escolar, que es el último antes de la finalización del mismo, sostuvo monitoreo constante El funcionario señaló que se mantendrán en constante monitoreo de las condiciones climatológicas que se esperan para Sonora, para tomar las medidas correspondientes en la comunidad estudiantil. Con respecto a las subestaciones eléctricas, Guerrero González dijo que se tiene constante monitoreo y mantenimiento a dichos aparatos en los planteles antes de iniciar las clases, sin embargo se pueden presentar fallas, además de que están programados para una carga específica. Expecífica EXPAFDAWJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta